Julián Castañeda, buenos días para los haces del pedal. Buenos días. ¿Cómo se encuentra para este circuito ya de esta edición de la Vuelta a Cundinamarca? Bien, bien, pues ya la última etapa, ya terminar el circuito y esperar si se puede buscar una fuga. ¿Cómo lo ha tratado este terreno montañoso de esta edición 2023 de la Vuelta a Cundinamarca? Pues duro, duro. Hasta ahora pues estoy retomando, estuve retirado, entonces volver a retomar es duro, pero he sido un poco tranquilo, he logrado coger buenas grupetas, coger mi paso, las he sorteado y he pasado bien en las etapas. ¿Sí sabe algo de la historia de este equipo de la Gran Vía? Sí, sé que estuvo muchísimo equipo antes, que fue un equipo tan importante, entonces pues chévere volver, o sea, retomar esa historia y que el equipo pueda otra vez volver a tener grandes triunfos. Bueno, le deseamos lo mejor de lo mejor aquí en este ya circuito que cierra la edición 2023 de la Vuelta a Cundinamarca. Muchísimas gracias. Los haces del pedal.